En este video te voy a explicar la función de cada uno de los fusibles del RAN 2500, año 2006 hasta 2009. Tenemos los fusibles del módulo de potencia integrado, los ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda. Este fusible de 20 amperios es de la consola de toma de corriente. Después tenemos este fusible también de 20 amperios, que es de cerraduras de las puertas del nodo del compartimiento de la cabina. En seguida tenemos este fusible de 15 amperios, que es de controles de transmisión. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y este fusible de 20 amperios es de techo solar eléctrico. Próximamente tenemos este fusible de 10 amperios, que es de ventilador bistrónico, también de solenoide de válvula de descarga. Y un paso más adelante tenemos este fusible de 10 amperios, que es de espejos térmicos. Posteriormente este fusible de 30 amperios, que es de freno eléctrico. Nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba a la derecha. Este fusible de 20 amperios es de encendido apagado, también del nodo de compartimiento de la cabina, de la radio. Lámpara debajo del capo, también es del módulo de control inalámbrico. Y del receptor de audio digital, satelital y módulo de manos libres. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 30 amperios, que es de alimentación del módulo todoterreno. Luego nos ubicamos hacia la derecha y tenemos este fusible de 25 amperios, que es del ABS de batería de alimentación. Debajo de él tenemos este fusible de 15 amperios, que es de las luces de estacionamiento a la izquierda. Ahora, simultáneamente tenemos este fusible de 20 amperios, que es de las luces de estacionamiento de remolques. Y a continuación este fusible de 15 amperios, que es de las luces de estacionamiento a la derecha. Avanzamos ahora hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 40 amperios, que es de la bomba del ABS o del sistema de frenos antibloqueo. Próximamente tenemos este fusible de 30 amperios, que es de alimentación de batería del remolque. Y enseguida este fusible de 10 amperios, que es de controlador de retención de ocupantes. Punto a él este fusible de 10 amperios, que es de restricciones de ocupantes. Pasar el interruptor de desactivación. Vamos ahora avanzando hacia la parte de abajo, a la derecha, y tenemos este fusible de 2 amperios, que es de alimentación del interruptor de emisión. Y enseguida este fusible de 10 amperios, que es de climatización. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 20 amperios, que es de alimentación del relé de la transmisión. Y el que se encuentra debajo de él, de 40 amperios, es de asientos eléctricos. A continuación, este fusible de 20 amperios, es de interruptor de freno, luz de freno central de montaje alto. También es del mercado de accesorios. Y después tenemos este fusible de 10 amperios, que es de espejo eléctrico. Nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba, a la derecha, y tenemos este fusible de 10 amperios, que es de ejecución de energía. También es un sensor de ángulo de dirección. Inmediatamente tenemos este fusible de 10 amperios, que es de conmutador 4x4. Y el que se encuentra debajo de él, de 15 amperios, es un fusible de ejecución de energía, de iniciar, del ABS. También es de la barra inteligente, sensor de guiñada, controlador universal del sensor de oxígeno de gases de escape. Y luego tenemos este fusible de 10 amperios, que es del módulo de control del tren de potencia. Nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba. Tenemos este fusible de 10 amperios, que es de LED de pedales ajustables de encendido eléctrico. Y simultáneamente tenemos este fusible de 10 amperios, que es de ejecución de power de emisión. También es de ventilador y calefacción del aire acondicionado. Seguimos avanzando hacia la derecha y tenemos este fusible de 20 amperios, que es de toma de corriente. Paralelamente tenemos este fusible de 10 amperios, que es de reductor de tensión del cinturón de seguridad y ejecución de sentido de energía. El próximo fusible de 20 amperios es de ejecución de encendido de energía, encendedor de cigarrillos y toma de corriente trasera. Avanzamos ahora hacia la parte de abajo y tenemos este fusible de 30 amperios, que es del BCM o del módulo de control del tren potencia. El que se encuentra debajo de él de 15 amperios es del turbo de puerta variable. A continuación tenemos este fusible de 25 amperios, que es de amplificador de audio. Y finalmente es de fusible de 15 amperios, que es de iluminación del nodo de compartimiento de la cabina. Eso es todo.